Hidrometeorología de este informe pronosticó el tiempo para el día de hoy 25 de julio. La onda tropical número 20 ya se ubica en el occidente de Costa Rica, alejándose del territorio nacional. La onda tropical número 21 se encuentra en la región oriental del mar Caribe, desplazándose hacia el occidente y se prevé que esté incursionando sobre el país aproximadamente entre 48 a 72 horas. La zona de convergencia intertropical se ubica ligeramente al norte del país, manteniendo condiciones inestables. En horas de la mañana se prevé cielo mayormente nublado en las regiones costeras, región oriental y metropolitana con algunas lluvias aisladas. En horas de la tarde se prevén aguaceros aislados y dispersos con actividad eléctrica a lo largo del país. Los montos más altos se esperan para la región metropolitana, región central y sectores de la cordillera central. En horas de la noche se prevé cielo parcial nublado a mayormente nublado en todo el país, con probabilidad de lluvias aisladas y dispersas hacia la región central y sectores de Chiriquí. Temperaturas máximas se prevén entre 26 grados Celsius en la cordillera central y entre 29 a 31 grados Celsius en el resto del país. Condiciones marítimas favorables en ambas vertientes, con oleajes menores de 1.2 metros en el Caribe y menores de 1.5 metros en el Pacífico. Índices máximos de radiaciones ultravioletas muy altos en la región occidental y altos en el resto del país. Para mayor información visite nuestra página web, que tengan excelente día.